Municipalidad Distrital de El Tambo, sirviendo al pueblo de todo corazón. Impuesto predial y arbitrios municipales dos mil diecisiete. Vecino, con el pago puntual de tus tributos, consolidaremos las obras de pistas y veredas de la avenida Habitamiento al Girón, Francisca de la Calle, medio kilómetro de la avenida Cahuide, La Esperanza, y ahora, la gran obra, construcción del Polideportivo de Gualaoyo. Por un tambo seguro y ordenado, paga tu impuesto predial hasta el veintiocho de febrero y los arbitrios municipales con descuento del quince por ciento hasta el treinta y uno de marzo. Evite pagar intereses y sanciones administrativas. Te esperamos en el Palacio Municipal, al costado de la Comisaría de El Tambo. Aldrin Zárate, alcalde.